¡Hola amiguetes! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de medianoche una vez más. Bueno, nada, que estaba yo hoy pensando y digo, hay que ver qué fantasía la cantidad de idioteces que hacen muchos influencers y que en ellos lo vemos como normal, es decir, ha llegado un punto en el que no nos extraña, ¿vale? Y sin embargo, si estas mismas cosas las hicieran personas normales y corrientes, se vería súper absurdo y daría hasta como vergüenza ajena y todo. Y vosotros diréis, ya, pero es que medianoche, a día de hoy, ¿quién no es la persona que te sube una foto diaria de su desayuno healthy? ¿Quién no tiene una foto en plan, eh, la típica foto en la playa y que grabas ahí como el horizonte, como el mar y que lo que se ven son las piernas? ¿Quién no tiene una foto de esas, eh? ¿Quién no la tiene? Si es que a día de hoy todo el mundo somos un poco influyentes ya, ¿no? Pues sí, estoy de acuerdo con vosotros, pero aún hay cosas, aún hay cosas que traspasan los límites. Aún hay cosas muy heavys que solo le aguantamos a los influencers. Porque vamos a ver, los clickbaits. Pues vosotros os imagináis una persona normal y corriente que de repente escriba en su Facebook, voy al hospital, paso 24 horas y sale mal. O sea, ¿en qué momento, no? Sale mal. O sea, yo es que yo creo que yo subo una foto a Facebook y pongo sale mal y yo creo que es que mis amigos me dicen, pero tú eres tonto. O por ejemplo, este, este. Este es un clásico. Nos separamos. Corazón roto, yo con la cara así. ¡Oh! ¡Ay! Es mi amigo Marc. Hola Marc, dime. Hola, medianoche. Hola, Marcos. Oye, mira, que tengo una pregunta. Estoy un poco preocupado. ¿Qué es eso de que te separas que he visto en el Facebook? ¿Que me separo? Claro, sí. Has colgado en el Facebook una publicación que pones me separo y un corazón roto y me tienes preocupado. ¡Ah! Sí, bueno, espera que te vas a caer muerto cuando te lo diga. No, que resulta de que Antonio, ya sabes que trabaja de transportista. Entonces, lo que pasa es que se va a tener que estar tres días en Francia. Y entonces, claro, vamos a estar separados tres días, tío. ¡Qué putada! Ya, ya. Pero claro, que si pones eso con un corazón roto, estará no entender... No, es que mi corazón... A ver, mi corazón se queda roto o no se queda roto. Pues sí. ¿Se va desde el día de casa? Pues ya, se queda roto. Es que vas a entender que te divorcias. Bueno, a ver, yo pongo lo que pongo, Marcos. No empecemos otra vez con lo mismo. Yo pongo lo que pongo. Luego la gente que entienda lo que quiera entender. Bueno, bueno, vale. Entonces, nada, me habré equivocado yo. Y las 58.000 reproducciones que tiene ese vídeo y los 3.000 likes que tiene. Bueno, Marcos, que ya nos vemos, ¿vale? Vale, vale. Pero todo bien, ¿eh? Venga, guapo. Sí, sí. Venga. Adiós, adiós. Gilipollas. Hay otra, otra, otra. ¿Y qué me decís? De grabar, desgracias, pero dándole más dramatismo todavía, ¿no? Eso que sólo sabe hacer un influencer nivel Dios. Esos primeros planos en el hospital con tonos sepia, con tonos en blanco y negro. Esa música triste de piano o de violín, por favor. A mí es que esos vídeos me dan la vida. Y yo me imagino a mi madre llamándome por teléfono. Y mi madre, nena, ¿cómo está el niño? Y yo, pues mira, mamá, justamente ahora acabo de grabar un vídeo. Bueno, te va a encantar. Se te van a saltar las lágrimas. Súper emotivo, súper emotivo. Vosotros os imagináis estar caminando por un hospital. Y de repente, conforme vais caminando por los pasillos, todo se va volviendo en blanco y negro. Hasta vosotros. Y de repente, de repente, cuando estáis ya en la camilla para pasar a quirófano, de repente se pone el hilo musical en plan con música épica o una canción de estas de Celine Dion. Fantasía. Ay, esta, 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 esta. La publicidad. Y entonces estaba el otro día con la Raquel y me dice, ¿te has dado cuenta de cómo canta el Marcos? Y dije, yo sé, es que canta fatal. No sé cómo ese chaval se puede subir a un escenario, la verdad. Por cierto, ¿te has dado cuenta lo bien que huele este café? Se nota que es 100% de Colombia, recolectado y separado, grano a grano, con un tiempo justo de tueste, que le da un equilibrio entre acidez, cuervo y aroma. Café Chewbacca, de otra galaxia. Y además, si quieres endulzar un poquito el café, utiliza... Miel de la Granja San Baudílio, recolectado de las mejores flores. Antigotero. Me dejas muerta. Bueno, bueno, bueno. Y ojo, y lo de preguntarle a los suscriptores qué es lo que hacen. O sea, cualquier duda, cualquier cosa que te pasa, ay, chicos, aconsejadme. Ay, no sé, chicos. Estos días me asalta una duda, ¿no? Y es que, bueno, hace cinco días mi hijo de tres años cepilló todo el brazo con la puerta del colegio y entonces pues lo tiene así como morado y muy hinchado. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que tendría que llevarlo al médico? ¿No lo tendría que llevar? Y otra pregunta aún más importante que la anterior. ¿Qué outfit debería llevar para ir al médico? Por favor, déjadmelo aquí abajo en comentarios. Os quiero, chao. Pues ahora imaginaos esto, pero en la vida real. Hola, 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 Antonia. ¿Qué tal? ¿Qué tal va la pescadería? ¿Bien? Me alegro, me alegro. No, mira, oye, que me ha pasado una cosa. Y es que mi hijo, sí, el pequeño, el pequeño. Mira que se ha pillado el brazo con la puerta del cole. Sí, en el cole. No, no, de esto hace cinco días ya. Sí, sí, sí. No, claro, al principio lo tenía rojo hinchado, pero es que ahora lo tiene rojo, morado, hinchado y gangrenado. Entonces, claro, pues para mí es súper importante tu opinión. Vamos, es que yo, si tú, vamos, hasta que tú no me digas lo que tengo que hacer, yo no lo llevo al médico. Hola, 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 Juan, ¿qué tal? Sí, mira, que mi hijo el otro día se pilló el brazo en el colegio, sí, con una puerta. Y nada, que tiene el brazo fatal, vamos, lo tiene medio colgando. Y bueno, tú ya sabes que yo no hago nada sin contar contigo. ¿Adela? Hola, ¿qué tal, guapísima? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué estás en el restaurante ahora? ¿Mucho trabajo o qué? Bueno, no, mira, que yo te llamaba, pues porque, bueno, pues tengo una duda, bueno, súper fuerte. Mira, que mi hijo se ha pillado, hace cuatro o cinco días he pillado el brazo con una puerta en el colegio. Sí, sí, pobrecito, sí, sí. Pues mira, el brazo lo tiene morado, morado, sí, morado, hinchado. Y yo creo que es que, yo pienso que se ha roto el hueso, no sé, no estoy segura, ¿no? Pero claro, ya sabes que yo soy una persona que tampoco me gusta precipitarme. Bueno, y si nos pasáramos todos, todo el día, todo el día haciendo bromas. Ah, ¿qué tal, guapísima? ¡Pero no eres culipollas, usted! ¡A ti me cago en ti! Oye, cariño. ¿Quién? Que... Me ha llamado a un teléfono. ¿Quién? La policía. ¿Qué? ¿Qué? Es que tu madre está en el calabozo. ¿Cómo que mi madre está en el calabozo? ¿Está en el calabozo de qué? Que se ha saltado el encierro A ver, que mi madre está en el calabuzo porque se ha saltado el confinamiento ¿Cómo se ha saltado el confinamiento? ¿Habrá salido a comprar o algo? Ya ¿O sea, va a saltar el confinamiento si ya está encerrada en casa cada día? Pues no, pues se ve que sale cada día las vueltas alrededor del supermercado comiendo pipas Le quería poner una multa Pero es que tu madre encima se ha enfrentado a la policía ¿Pero qué dices? ¿Qué sí? ¿Pero qué dices? Sí, sí, y sabe lo mejor de todo ¿Pero cómo que se ha enfrentado? ¿Qué quiere decir? A ver, le dice la policía a salir a comprar a ver qué has comprado Y coge y saca un paquete de pipas y un paquete de chicles Y entonces le ha dicho que eso no puede salir a comprar eso Hay que salir a comprar cosas necesarias Y entonces encima tu madre se ha puesto un poquito vacilona La policía la ha querido multar Y tu madre pues se ha peleado con la policía total Que al final no ha cogido ¿Pero dónde está mi madre ahora? En los carabozos Pero bueno, pero... ¿Y ahora yo qué tengo que hacer? ¿Pero qué lo sabes tú y no lo sé yo? Porque me ha llamado a mí la policía ¿Pero por qué no me han llamado a mí? Que soy su hija Yo qué sé, pues a lo mejor ves que es más a mí que así Yo qué sé Pero cómo que... Vamos a ver ¿Cómo que mi madre dando vueltas al supermercado comiendo pipas? Sí Que sí, que sí Mira, mira Mira, te están llamando Sí 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 Está aquí Sí Vale, ahora se lo digo Venga Tomás la policía ¿Qué te lo crees tú? ¿Pero tú eres tonto? Yo creo que... De verdad, para mí Esas parejas que están todo el día Gastándose bromas el uno al otro Fuera Fuera Samba Mira, de verdad, para mí esto es motivo de divorcio ¿Os imagináis a todo el mundo comportándose como youtubers? Que parece que tengamos todos hiperactividad Yo me imagino entrando en el bar Y diciendo Hola, amiguetes Ya estoy aquí una vez más En vuestro bar O... O por ejemplo Entrando en el mercado ¿Eh? Como algunos youtubers En plan Hola, carnicera Espero que estéis súper, 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 súper Bien Fantasía Sería fantasía Os lo digo en serio Venga, chicos Espero que estéis teniendo un día súper, súper, súper animado Uff Qué locura Qué locura En serio Menos mal que la gente normal pone cordura a este mundo Porque como dependiera de nosotros Y luego he dejado para el final La joya maestra De los influencers La foto llorando Por favor ¿Qué me decís de esa foto llorando? De esa miniatura en el vídeo Llorando Tú Grabándote a ti misma ¿Es fantasía o no es fantasía esto? A ver Vale Bueno Venga Tengo que llorar No me sale Espera Que lo pruebo otra vez No me sale Solo me entran ganas de hacer caca Así Así Un momento Espera Si me pongo así Más perfil En plan Así doy más pena Mierda Es que no tengo lágrimas No tengo lágrimas A ver Y si pruebo así Con el líquido de las lentillas ¿Se ven? ¿Se ven? Ahora 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 Por cierto ¿Te has dado cuenta Lo bien que huele este café? Se nota que es 100% de Colombia Recolectado Y separado Grano a grano Con un tiempo justo de tueste Que le da un equilibrio Entre acidez Cuerpo Y aroma Café Chewaga De otra galaxia A ver Que mi madre Está en el calabuzo Porque se ha saltado El confinamiento ¿Cómo se ha saltado El confinamiento? ¿Habrá salido a comprar o algo? Ya ¿No se va a saltar El confinamiento Si ya están cerradas En casa cada día? Pues no Pues se ve que sale Cada día A dar vueltas Alrededor del supermercado Comiendo pipas ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice? Espera Comiendo pipas ¿Y qué le implica a la policía? Que tiene complejo de hámster Espera Espera Es que no puedo Espera Yo así no puedo Que tengo que estar seria Y bueno amiguetes Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya entretenido Espero que también os haya hecho Reflexionar bastante Si os ha gustado Darle like Compartid Suscribíos al canal Activad la campanita de notificación Y desde aquí Os mando Un abrazo muy fuerte Un beso enorme Y nos vemos en el próximo vídeo